Para aquellos que han nacido lejos del mar, la llegada a un puerto está llena de preguntas y misterios. Desde los más niños a los más adultos, no dejan de plantearse interrogantes ante esos colosos del mar y entradas y salidas que dan rumbo a esos barcos. El mar es una caja de misterios, nos sorprende por su majestuosidad, pero también nos inunda de respetos. Muchos aún recordamos aquella serie de televisión Vacaciones en el mar, donde la pequeña pantalla nos mostró una visión idílica de aquel barco crucero que zarpaba distintos puntos del mundo. La cercanía de un puerto pesquero nos inunda de ese ambiente marinero, el olor a pescado recién salido del mar, la faena a la que se exponen los pescadores en su día a día, las historias y leyendas. Mientras que los puertos comerciales llenos de buques, de mercancías, encierran otro tipo de preguntas sobre la logística, control aduanero, transito por mar, el tiempo de llegada a destino de una mercancía, entre otras. Jaffa es el puerto más antiguo del mundo. Los arqueólogos de Bucío descubrieron 22 anclas de piedra caliza en la zona de los amarres que podrían haber caído de los buques. El faraón Keuss erigió este puerto a 180 kilómetros del sur de Suez. Por lo tanto, ¿qué historia no habrá vivido un puerto? Desde aquella salida del trasatlántico británico, el mayor barco del mundo por aquel entonces, el Titanic, que se hundió en la noche el 14 a la madrugada del 15 de abril de 1912 durante su viaje inaugural, hasta la alegría de ver la entrada y salida de los mayores pesqueros del mundo que procesan toneladas de pescado al día. Son tantas las preguntas que uno se puede hacer. ¿Cuántos puertos hay en el mundo? ¿Cuáles son los más transitados? ¿Cuáles son los más grandes? ¿Cuáles son los más pequeños? En Puertos en el Mundo te vamos ofreciendo estos interrogantes que quizás te has hecho alguna vez o quizás ni te habías planteado.